El siguiente va a ser un sobreviendo a videos de Biblio, ahí voy a elegir uno, Dios mío, pero les ha gustado, adiós. Bueno, ya llegamos a los 5000 suscriptores, y tengo que decir al ganador del concurso sobreviviendo a Biblio Pelicomic el primero que concurso fue el androide 750, cuyo video tiene el audio muy fuerte para entenderse pero veo que cacho la idea, dejaré su canal en la descripción, gracias por participar el ganador del concurso es Maxel999, quien dedicó, no uno sino 5 videos a reaccionando a Biblio Pelicomic así que, él es el ganador y bien, los premios son, acceso a directos exclusivos, visualizar videos mientras Youtube los revisa, una semana antes, acceso a videos ocultos y privados un video hablando de un tema ha pedido un fanfic ha pedido, un video haciendo algo ha pedido un acceso al blog Entai, te enviaré el link de los videos por interno en Facebook en cuanto al blog H, pasame tu correo electrónico para enviarte y ahí que quieres como fanfic ha pedido y análisis ha pedido, quieres un remake de Eren 10 sin influencia de Ghost, acaso quieres que haga un rebote un fanfic de Ghost, ¿Quieres un fanfic de Eren reencarnando en Konosuba o bien respetando la lógica interna? Elise Verga de Maxel999, es tuyo. Y bien, ya que tanto pedías, este video servirá como video haciendo algo ha pedido, en este video explicaré los memes, empecemos. Bueno, te explico, aquí en Ecuador, hay una compañía de internet que se llama CNT, y es una mala compañía de internet porque es del gobierno, así que el chiste está en que todas las compañías de internet quieren ser buenas, pero CNT es tan lenta que recién dice somos compañías de internet a ver, mira, la ESPE, es una universidad muy buena, es pública y tiene convenio con las Fuerzas Armadas del Ecuador, pero para acceder a ella hay que tomar un examen aparte del examen, ser bachiller que es el que piden todas las universidad públicas de Ecuador, así que si no sabías la única manera es esperar todo un semestre y dar esa prueba el semestre que viene. Eh, un cadáver para sobrevivir. No entendí. En fin. Maldita sea Ghost, ese meme es muy obvio, en ese entonces pensábamos que la vi estaba muerta porque no podía ser tan hijueputa de Gary Stouchia como para sobrevivir a que le explote una bomba en la cara, y ni siquiera tengo que explicar la premisa de la película para que entiendas, Hank se dio cuenta de que no puede usar a Manny para lo que sea, como si fuera un regalo divino para que pueda sobrevivir en la isla, o sea, sirve para todo, y cuando digo para todo me refiero a que su pene sirve como brúcula, o sea, se volvió loco y está hablando con un simple cadáver, se tiraba tantos pedos que Hank le tuvo que poner un corcho en el culo, sí, la vida de Harvey después de Howard se fue a la mierda, y como hacen este juego de que Hank se viste como la chica del celular para hacerlo recordar cosas, hay veces que hay escenas muy gays, o sea, yo no tengo... ¿Qué te pasó, Harry? Antes era chévere. Tengo tantas preguntas. Mira, Marisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se rompe el corazón. De que le borraran el canal, Miguel lo hizo un video reaccionando a porno y vio una foto de la chica patar haciendo DNA, si saben a lo que me refiero con una papa. ¿Como que no has metido tus manos en los frijoles del supermercado? ¿Como que no conoces a D4 Rockbuster? Ese loquendero es el hijo de Perú más grande que he conocido, con... Texto, yo y Pelicomic hicimos nuestro canal en 2015, pero de hecho yo creé mi canal antes que ese man que se roba mis búsquedas. ¿Qué no es obvio? ¿PBZ es un videojuego? ¿Qué carajos ves en una playícula? Un gameplay... A ver, yo me he peleado con muchos youtubers y si bien, niños ratas han criticado mi canal, WillMetal también lo hizo, pero Axl KSS fue el más grande. ¿Y encontraste un papel que te sirva? Es bíblicamente. No entendí, no entendí, no entendí. ¡Mmm! ¡Aaaaaaah! Hacerlo eso te pasa por ser un nini hikikomori y no querer ir a la universidad. Cuando llegas a la universidad, te piden hacer trabajos en base a documentos que solo se encuentran en la extensión de Google, Google escolar, que se llaman papers, y a veces para los trabajos resulta difícil encontrar alguno que te sirva para hacer tu trabajo. Si supieras quién es Dark Bruster, sabrías que a ese weón le borraron el canal y como no tenías 100.000 no le devolvieron, y hizo una frase de vivimos en unas sociedades así que le hice un meme de el bromas. Yo vivo en la sierra y me fui unos días a la costa, así que tengo contraste Mira, te diré algo de historia, cuando los franceses hicieron su revolución, mataron a todos los nobles con el fin de que no haya rey que los gobiernen, y Gran Bretaña decidieron que de ahí en adelante, el pueblo gobernara al pueblo para que no los maten, aún así, en esos países todavía son reyes. No sé si te has dado cuenta, pero ese pelele es Javier, el titán bestia antes que seque, el mismo que Kakashi hizo su estúpido repollo de las gafas, pero no tiene sentido que tenga esa apariencia cuando Diógrisa es niño, si cuando entrega el poder hace que adolescente es la misma. Aquí en Ecuador, hay unas novelas clásicas, una de ellas es a la costa, hasta tiene una película, de la cual ya hable aún. Ahora si se te nota lo nini hikikomori, cuando envías un link, el link debe abrirse desde cualquier computadora, y el sugero puso un link a su disco duro interno, o sea que no se le va a abrir nada. Escucha, Mago de Oz hace música con mucha potencia, así que si las usas para hacer ejercicio, seguro te da un paro cardíaco por sobresfuerzo eso. Realmente sencillo, están las escenas del video de Zeus y Odin, como carajos no entiendes, Mago Rey no tiene los permisos, ya sabrán Pascu y Rodri y yo tampoco, pero igual las subo a Fazebot como montaje. Es simple, mi video más visto se volvió viral, porque alguien lo compartió en un grupo de Fazebot, en el mejor momento de Pascu y Rodri. Explicación, a veces cuando programas por viderzos motivos, el código puede compilar en una computadora, pero no en otra. Explicación con poco texto, yo dije que seguro la próxima de Pascu y Rodri era Hércules, y al final lo fue y ya. Para finalizar, dice que la mitología griega acaba cuando Romo y Remo fundan Roma. Ya no podía leerlo, veía borrosas las letras. Ya listo, ahora ve pensando cuáles serán ese análisis ha pedido y ese fanfic ha pedido, más tarde te paso los videos exclusivos y la invitación al blog pervertido. Dios mío, ya no reacciona los videos de teorías de Xinga que no que yo, porque a la gente no les agrada. Uy, se te extraña esa era.